Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas le proporciona Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y promueve programas de desarrollo y cooperación, así como la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de Perseguidos más no Desamparados, un podcast de Puertas Abiertas. Mi nombre es Iván Carra y la semana pasada te conté cuál sería uno de los mejores regalos que le podríamos dar por Navidad a un niño cristiano que sufre persecución, y era ni más ni menos que la esperanza. Pues bien, hoy quiero contarte sobre otro regalo maravilloso que muchos niños cristianos en el mundo están necesitando, y se trata del regalo de un futuro mejor. Hoy vamos a viajar hasta una aldea en un rincón remoto de Filipinas, donde las casas de madera desafían las mareas construidas sobre pilotes elevados, y donde la pesca es el único medio de vida que centenares de personas de mayoría musulmana conocen. Pero el testimonio cristiano también llega a los lugares más recónditos y más remotos de la tierra, así que incluso en esta aldea podemos encontrar algunas familias cristianas. Y aquí es donde vive Jenny, nuestra protagonista de hoy. Una niña de 12 años con una valentía que deslumbra en medio de todas las dificultades que ella está viviendo. Si te apasiona la Iglesia perseguida y te identificas con sus historias, hay algo más que puedes y que debes hacer. Conviértete en un compañero de oración. Entra en puertasabiertas.org barra oremos y sigue las instrucciones para que comiences a recibir nuestra revista, en la que podrás conocer mejor sus historias. Además recibirás un calendario de oración, con el que podrás orar cada día por personas y situaciones concretas de la Iglesia perseguida y por sus necesidades específicas. No seas solo un espectador, conviértete en parte de la respuesta. Jenny proviene de una tribu musulmana, una de las más discriminadas además. En su entorno social las oportunidades educativas son muy escasas y las tradiciones a menudo son como un tren imparable que arrolla a su paso todo el potencial de las generaciones más jóvenes. El deseo de aprender de muchos jóvenes como Jenny casi siempre acaba truncado por los matrimonios tempranos y como de tempranos, te preguntarás seguramente, pues en muchos casos se producen incluso antes de que estos niños lleguen a la pubertad, acabando así con toda la esperanza de un futuro mejor. Y lo más frustrante de todo es que además los matrimonios para las jóvenes como Jenny ni siquiera son voluntarios, sino que son forzosos y en muchos casos son obligadas a casarse con hombres mucho mayores que ellas. Pero la historia de Jenny va más allá de la lucha por la educación. Su tribu se dedica, como te dije, a la pesca en barco y enfrenta peligros marítimos como piratas, la estigmatización por parte de otras tribus, etc. El gobierno marca a las personas como Jenny con una palabra, la palabra DOME, desposeídas, oprimidas, maltratadas y explotadas. El abuso físico persiste en el silencio del miedo y el matrimonio precoz sigue perpetuando la desigualdad y engullendo el futuro de una generación tras otra. En las tribus enfrentan no solo los desafíos económicos, sino también la discriminación de diversas formas, marginación económica, escasas oportunidades laborales y el acceso restringido a los servicios básicos. Además de esto, la doble vulnerabilidad surge cuando, al abrazar la fe en Jesús, enfrentan una desigualdad adicional dentro de su propia comunidad, la realidad que es la de la persecución. La vida de Jenny está marcada por el incansable esfuerzo de su padre, un pescador dedicado y cristiano. Sin embargo, su fe le impone restricciones injustas en el trabajo, amenazas constantes de pescadores rivales. La violencia y los riesgos afectan no solo a él, sino también a toda la familia, asumiéndolos en una muy difícil situación económica. En una ocasión, durante varios días, hubo un gran caos en la zona de pesca, debido a la violencia por parte de los pescadores rivales que incluso atacaron y mataron a algunos de los compañeros cristianos del padre de Jenny. Fue la primera vez que Jenny vio llorar a su padre. Le partió el corazón ver a su padre tan roto. No pudo pescar durante varias semanas. Pero aún así, Jenny está agradecida a Dios por haber cuidado de él y de su familia y haberlo protegido en aquella ocasión. En medio de estas adversidades, hay un rayo de esperanza que ha iluminado la vida de Jenny. Y es un programa de alfabetización de puertas abiertas, que no solo le brinda las habilidades académicas, sino también la oportunidad de soñar a lo grande. Jenny ahora está en cuarto curso y destaca como una de las mejores alumnas. Su pasión por las matemáticas y por resolver problemas la lleva a ayudar a su madre en el mercado. Y su sueño trasciende las dificultades. Quiere ser profesora y líder de jóvenes en su iglesia porque sueña con influir positivamente en las vidas de los demás. A pesar de los insultos y la marginación de sus compañeros y de algunos profesores, Jenny resiste. Sigue decidida a no dejar de aprender. Su firmeza inspira a quienes la rodean, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Jenny agradece a Dios por personas a su alrededor como tú y como yo, quienes desde el otro lado del mundo hacemos posible el sueño de un futuro mejor para niñas como ella. Durante la Navidad pasada, Jenny oró por la salud de sus padres y ahora sueña con un futuro que los haga sentirse orgullosos de ella. Su historia es un recordatorio de que la educación y la fe en Dios pueden cambiar el rumbo de la vida. Te invito a unirte en oración por Jenny para que su valentía continúe inspirando y marcando un impacto positivo en su comunidad en Filipinas. Y esto es todo, pero no quiero despedirme como siempre sin invitarte de nuevo a que visites nuestra página web puertasabiertas.org le des un buen repaso a las historias publicadas en nuestra campaña llamada De Regalo Esperanza. Y como es Navidad y la Navidad es tiempo de compartir, pues quiero invitarte a que compartas sus historias para que también otras personas puedan saber cómo brindar esperanza, la esperanza de un futuro mejor a niños como Jenny. Nos vemos la próxima semana en Perseguidos Más No Desamparados, un podcast de Puertas Abertas. Gracias por acompañarme. La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.